Bueno chicos, continuamos con la campaña de los samuráis, seguimos en For Honor, este fantástico juego, vamos ahora con la segunda misión de esta campaña, 10 mando el rebaño. Vamos ahora a manejar a Ayu, que es otro de los samuráis, un poquito diferente al Orochi, ese que tiene un poquito más de armadura, veremos a ver que tal se nos da. Llevo una katana bastante más grande, preparado, sí, preparado esto, vamos a por ello, creo que estoy solo, me parece que estoy solo ahora, veremos a ver, me va a recordar la de la valquiria, repetir 3 o 4 veces. Vale, espíritu de inevitabilidad, a ver. Bueno, me dicen cosas y luego no las uso, luego uso todos los botones, y lo que salga, R1, R2 y lo que salga. Vale, derrota a todos los daimios, bueno, vale. O sea que tengo que tecar a mi propio clan, supongo yo que será gente que no es obediente a Apollyon. Y los tenemos que matar, una pena, pero bueno. Nosotros somos un mandado. Cuando estamos por aquí, de momento no voy a ir a dar. Vamos a ir a por este enemigo, que es lo que más cerca tenemos. ¿Esto veis? Trampas venenosas. Bueno, ¿no se acercan aquí o qué? Ahora. Cuidado que a mí tan es más de daño. Vale. Un poquito lento este, este es más lento que el otro. Vale. Muerto. Avanzamos. ¿Y esto es donde va? Tomaba más de lo que nuestra gente podía dar. Bueno, pues si te los comes todos ahí, chico, no es mi culpa. Kizan, ya tenemos ahí un jefe. Tan temprano. Se come a toda la bomba. Veo al enemigo. Veo al enemigo. Espero nuestro siguiente encuentro. La es mía. Están los arqueros ahí dando por culo. Y nos ponemos nuestra habilidad. Y a meter hostias. Venga. ¿Cómo me ha podido esquivar esa? ¿Cómo me ha podido esquivar esa? Y encima me ha dado un golpe, ¿sabes? ¿Qué es? Tenía razón. Todos los daimios que pasaron su prueba eran criminales de guerra. Destruiríamos nuestro pueblo. O yo podría acabar con ello. Antes de que empezase. El enemigo, hacedle frente. ¡Tenemos al enemigo encima! Kizan era un avaro. Tomaba más de lo que nuestra gente podía. ¡Vamos al enemigo! ¡Vamos al enemigo! ¡Viernes! ¡Vamos al enemigo! Esquivo un ataque y continúa rápidamente con un ataque ligero propio. Vale. Colocamos aquí las bombas. Para que se las coma a través de nuestro amigo. Bueno, ¿vines o qué? Vale, parece que ya viene. ¡Vamos! Están pegando los arqueros, pero bien. Corremos un poquito. Nos alejamos del fuego de los arqueros. Cuidado como cargue el golpe. Estamos jodidos, ¿eh? Vale. Muerto. ¿Esto qué es? ¡Eh! Un oro. Vamos a ver. Iba a decir orochi, pero no es orochi. Está la nobushi. Perdón. No sé qué es lo que es esa habilidad. Ah, simplemente que caen flechas. Ahí. Vale. Muerta. Vale, vale, vale. Madre mía, los arqueros, tío... Son plastas a mal no poder, ¿eh? Venga, chico, muérete. Derrota a todos los daimis. Este ya está derrotado, ¿no? Vale, pues vamos a por el siguiente. Eh, cuida, no te tires por ahí. Firmeza. Mira, ya tengo inmunidad ante intentos de lanzamiento. La tengo doble, parece ser. O será otra cosa. Esos para los sugoki. Son muy poderosos. Vamos a por el siguiente arremio. Vale. 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 Vale, este muerto Este no supone ningún tipo de cargo Vale, cogemos otra de firmeza Ahí está otro, este no sé si era un jefe Uff, ese me ha hecho pupita, eh Cuidado, cuidado que no me da la habilidad Ahora sí Cuidado, el golpe ese cargado nos mata, eh No sé por qué cojones me das Vale, muerto Esperamos un poquito Ese no era un daimio, pero bueno, era un... Un suoki Y requería utilizar la habilidad Lo siento mucho Ya le podían dar bombas o algo de eso Ah, vale, este es un... Eh, eh, eh Uh, 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 este está muy motivado, eh Vale, corremos Como si no hubiese un mañana Vale, se ha ido Quiere que peleemos ahí Voy a esperar a que se me aclare la habilidad Ese tío está muy motivado Nos puede hacer mucha pupa, eh Ahora que tengo la habilidad de curar Vamos a por él Asesinaste a tu predecesor Le damos ahí Uf, quita muchísima vida, eh Uf, quita muchísima vida, eh Esto está bien Bueno, vamos a por él Cuidado, cuidado Que no la esquiva Se le pasa por el forro la habilidad, eh Encima macho sangrado Hay que correr, eh Un pedazo de cabrón Joder, tío, son duros, eh Vamos No, son duros para mí Para esto En realista no tengo indicador No tengo nada Es que no sé ni Tú esquivas para arriba Pero luego te comes el golpe No sé por qué Es que tiene que ir justo al momento El bloqueo Si no ves el indicador Que ya te lo he indicado Dónde te va a atacar Claro, no te da tiempo Tienes que tener muchos reflejos Venga, que se la come Compramos resistencia Voy a descansar un poquito Atácale, chico Y las putas escaleras Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Tira, tira para atrás De verdad Me estoy desquiciando, eh Qué mala leche me está entrando Con este cabrón Muérete ya Joder Vale Dos de tres Por aquí parece que no hay nada más Vamos a por el otro 140 vidros Tenemos que no nos presente Mucha batalla Pero bueno Será otro de estos Seguro Seguro Ah, no se va por aquí Vamos a ver Vale, que la lluvia es muy lento No se, ahí no me gusta Prefiero el orochi Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si no tenemos Ningún enemigo por aquí cerca Que nos pille sorprendidos Por aquí Parece que no hay nadie Dokuya era un cobarde Vale Ahora vamos Estos son fechas Las fechas no hay nada ¿Por qué corren? ¿Aquí ni están huyendo de mí? No creo, ¿no? ¿Se van a pegar entre ellos o qué? Ah Vamos Se van a protegerse ahí A la fortaleza Y ahora Tengo que entrar ahí, ¿no? Vale, pero esto no era La de las flechas anterior Esto es para tirar una flecha normal No Pensaba que era lo de La bandada de flechas Bueno, cuidado Que tenemos un orochi ahí Vamos a dejar que venga solo Joder, tío No, no mata No mata, no mata No me mata, me mata Joder Se me ataca a ti un puto Voy a decir una salvajada Este maldito bastardo Si es que es un mierda Si es que es lo gracioso Que es un mierda Moras ya, joder Tienes hasta los huevos Pues que hay de todo ahí Nobushi Nobushi, perdón No, a esta A ese no se lo quiere tirar Se lo quiere tirar a esta Vale Vente para acá Chata Se la comió Es que es muy lento, tío Cuando le quiero dar al R2 Joder, le da tiempo a ella Vamos Aquí hay más flechas Vale, fuera Eh, 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 eh ¿Lo sigue? No Sí, sí, sí Dite lo que quieras Que soy un acojonado Que no sé qué Pero Que me da igual Dokuya se llama Tengo otra flechita Vamos, vamos para atrás Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Este es el otro Daimio A ver Vale Mucho cuidado Mucho cuidado, eh Tiramos para atrás Cuidado Que la confianza Nos puede llevar A morir Vale Muerto Objetivo completado Eh, eh, eh Mira como venía el otro, eh Motivado Vale Vale Pues Acción completada Misión Otra misión de los samuráis Completada No se me ha atascado La verdad Pensaba yo que sí Pero Solo hemos muerto una vez Así que Estupendo Vamos a por la siguiente Compañeros No se me ha atascado Vuelha